¿Cómo están compañeros mecánicos, técnicos, transmisionistas, especialistas en diagnóstico? ¿Cómo están? Muy buena tarde, día, noche, cuando vayan a ver el video no importa. Les saludo a su amigo Jorge Ramos desde Ocampo, Tamaulipas. Miren, el día de hoy les voy a compartir una descripción de un código muy común, específico, aplicado en Nissan Altima 2016. Estos vehículos, como bien sabemos, vienen equipados con una transmisión CVT que ha dejado mucho que desear sobre la construcción, mantenimiento, durabilidad y desempeño de la misma aplicado en estos modelos. Sin embargo, a pesar de que a través del tiempo han estado haciéndoles mejoras, aún así siguen con algunos pequeños detalles. En el caso de este vehículo, vamos a comentar que ya duró, porque les voy a compartir el kilometraje. Por lo general, las transmisiones de esta índole están fallando como a los 50,000, 60,000 kilómetros y realmente nada. Entonces, hay un código que se los comparto aquí. P17F0, CVT Joder. ¿Qué pasa aquí o qué quiere decir esto? Nos está indicando que el sistema está detectando vibraciones en la cadena o en el trompo principal de tracción. Sabemos bien que estas transmisiones traen una cadena que, dependiendo de la velocidad a la cual funciona el vehículo, va cambiando la relación de entrega final de giro. Y esta, pues obviamente, lógico que sufre desgaste ante el kilometraje, el uso, el desempeño del vehículo. Hay carros de esta índole, de estos modelos desde el 2007, 2008, que traen esta transmisión y no presentan fallo. Sin embargo, vamos a pensar que en este caso es un problema de mantenimiento lo que pudimos haber encontrado. ¿Qué vamos a hacer en este caso, en este código? Aquí lo que está detectando Joder prácticamente es una vibración, es un problema mecánico. Esto ya no es de solución electrónica o reemplazando sensores. Esto ya merita cambiar la transmisión, desarmarla. Lo más seguro y garantizable es de que la cadena y los trompos que llevan ahí ya están dañados, están desgastados. ¿Y cómo lo vamos a proceder hacia la inspección? Te voy a dar una serie de sugerencias. Número uno, necesitas tener a la mano una cámara de inspección que puedas introducir quitando el sensor de velocidad que va en el lado izquierdo de la caja, exactamente a un costado de la flecha de salida de tracción. Vas a retirar el sensor de velocidad y con esa cámara de inspección vas a introducir por ese orificio, ahí está prácticamente a la vista la cadena. Vas a montar el vehículo siempre teniendo cuidado y la seguridad ante todo de un lado, de forma que puedas girar las ruedas. Pudiera ser que a lo mejor funcione de un costado, te sugiero que lo levante de las dos ruedas, ponlo en neutral, bloquealo y empieza a girar la llanta. Empieza a girarlo, obviamente dentro del componente va a empezar a moverse y lo más seguro es de que vas a encontrar rayaduras, desgaste o cada vez que mueve la rueda hacia lenta hacia atrás, vas a ver como que la cadena empieza a tener estiramiento y eso principalmente detectado por los sensores de la transmisión, dando como resultado que pueden pasar dos cosas. Número uno, a cambiar la transmisión o número dos, aplicar una reparación. Así de que este código no se repara borrando, lo vas a borrar ahorita, si va a aparecer enseguida, normalmente cuando el vehículo lo conduzcas arriba de 95, 100 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora, que es donde se genera prácticamente la fuerza total de la entrega del par motor. Así de que ahí te dejo esta información con el P17 F0, el Nissan Altima 2016 contra emisión CVT a checar la caja. Problema mecánico, no le estés moviendo ni perdiendo tiempo en querer cambiar sensores, para nada. Así de que ahí te mando un fuerte abrazo, dale like, suscríbete y comparte el video si te gustó. Saludos.